Ayer por el secretario de gobierno en Morelos, quien advirtió que esta aprobación por el Senado de la República de la ley de amnistía se analizará a fondo para su aplicación a fin de que no se permita la libertad de presos de alta peligrosidad. Hablando de delitos menores, se está hablando de se va a analizar bien, pues, baja peligrosidad, por ejemplo, personas que pertenecen a comunidades indígenas que no tuvieron el debido asesoramiento, hablando de algunos casos. Pero vamos a revisar bien la forma en la que se puede implementar. Todavía falta tiempo para que pueda verse concilada los efectos de esta ley. Y, como les decía, en el gobierno de Estado de Morelos, estamos revisando el perfil de los reos para ver cuáles pueden cumplir con estas características que establece. Están cargando bien el Tribunal Federal de la Constitución de